Vine a presentaros el disco primeramente hace unos meses y aquí tenéis el producto después ya del disco en vivo en el Auditorio Nacional y en todas las partes de México que me voy a presentar son canciones como su nombre indica de amor y desamor, como son casi todas las mías que es muy bonito cantarle al amor pero es todavía más interesante cantarle al desamor porque tiene más chispa por lo menos para un intérprete como yo tiene más chispa y bueno, atiendo a sus preguntas con muchísimo gusto, lo que usted me quiera decir lo que me falta por hacer siempre lo hago o sea, puedo tardar un año más, un año menos, tres meses más, tres meses menos pero lo que yo quiero hacer lo hago, siempre esto viene a colación porque yo debutó ya el 22 de julio la nueva gira sinfónica o sea, el Rafael sinfónico con PH también era un sueño en mi vida porque yo he cantado ya con sinfónicas he grabado con ellas, pero un espectáculo con sinfónica esas son palabras mayores, muy mayores entonces desde el día 22 de julio voy a estar sinfónicamente hablando en el Teatro Real de Madrid, que es donde empiezo después tengo mi mes de vacaciones y a partir del 28 de agosto ya gira por toda España y gira mundial ¿viene con esa gira México? pues tú qué crees tengo que hacerlo no está nada hablado porque todavía estoy terminando el espectáculo que estoy haciendo que me ha ido de maravilla en todas partes y vengo a cerrar precisamente en México pero no está nada hablado, pero vamos tiene que estar mato a quien sea gracias